Mercedes-Benz 190E, conocido como Mercedes-Benz 201 y en el mercado de camino era llamar Mercedes-Benz Mercedes-Benz de 1982 decide lanzar una serie un poco más pequeña de los clase E y este fue el resultado en un vehículo que hoy es percibido como grande en su momento de una pequeña de tamaño con motorizaciones que venían desde los 1.990 centímetros cúbicos hasta los 2.600 este en particular era el intermedio de los 1.300 centímetros cúbicos este modelo también fue lanzado en una colección con la fresco 2.1 motor 2.316 y 2.616 pero este en particular automático y completamente equipado fue la versión enviada a los Estados Unidos de América que traiga todos los accesorios disponibles en ese momento Gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 to subscribe to our channel. Thank you and bye bye.